¿Qué tal chavales? Bienvenidos a Zombie Nash de Luntótem. Ok, comenzamos. Ronda 5 como tú dijiste. Tú ves, ahí es que tú lo dañas. Vamos a ver que con esta es, con esta está... Diablo, pues te voy a perder madrugada, ¿verdad? No, eso veo pues casi ni veo. Venga, siempre cuando uno se hace. Deja de correr. Oh, coño, pero esas montañas no son de caer tú. Hey, Zombie. ¿Cómo es? Coño, no quiero soltar... Ok, ya lo solté. ¡Ayuda! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió ese Zombie, brother? Ayúdame, Nicolai. ¿Aquí? No, 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 no. ¿Qué es que está conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está terminado ahora? No me puedo mover. Tiene que ser porque estoy... Ayúdame. ¿Cómo se dice gracias, idiota? Gaby. ¡Ahúdame. ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¡Qué es lo que?! ¡No! Tiene un mamolete. Ya, me faltan. 80 pesos. ¿Eh? Eso es lo que ando buscando. Oye, te recago. Oh, mira, ventana. ¿Ves el avión como se ve allá? Y así me va a dar para... Mira a Edward campeando ahí. Hey, Nicolai, muévete, por favor. Qué raro se ve. Pero se ve igualito cuando yo me levanto a la madrugada que es diciembre. Para ir a trabajar. ¿Se escuchó un zombi? Ya me tiró como un velo aquí. Mierda, ahora sí ves que me quedé sin bala. ¿Qué? Sí, 960. ¿Cómo tú supiste? Si tuviera que yo fallara, no me gustara. Oh, cabrón. Hey, dame una, por favor. ¡Dicona, crossbow! Ay, mi madre. Es tan difícil, ¿qué hagas? No si no se ve. Buenas, zombis. ¿Dónde están? ¡¿Cámonos a ponerme en mi?! ¡Jebete! Mira, la tiro. Viste lo que sucedió conmigo? Porra de nadie hay milagros? Suelta la pistola que no tiene bala Son nueve bala que tiene esta basura ¡Ja! ¡Ja! ¡Te la pedí! $500 pesos ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay no! ¿Cómo yo? ¿No tengo que poner otra flecha? ¿Pues como? ¡Se jala! ¡Ah! ¡Ok! ¡Bad Hellpigs! ¡Bad! ¡Mite la furia del armiro! ¡Qué choupa hay para esto! ¿Pues que qué? ¡Ok! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Yo sí soy mal! ¡Loco en la guerra me hubieran matado a mí ya! ¡Habemos conseguido un peso! ¡Oye que si nos va a conseguir! ¡Edward! ¡Míralo bailando ahí! Ahí va el día de Foyne Hola Me da la risa de que haciendo de que El pasito Foyne Se nota que es un niño El gatillo la porqueria esta Hey wey Ah ya me estoy acostumbrando Lo que pasa es que es un boton para una cosa y la otra para el otro Me confunde Creo que Cubriros Ay mi mano Dame a alguien por favor que comente y nunca voy a matar ¿Esta? Oh no, cuánto cohetas 700 770 Están todos alrededor de mí Eso va a dejar las probabilidades Ahí está Foyne, ¿dónde está el último? Guau, te pasaste cabrón Esta es la crossboque más dura eh Pero fuera en coso de verdad Me faltan 50 pesos, me imagino 50 madera Vamos por el lado, no me ve esto, por lo menos Ok, ya ¿Cuántas más voy a tener? No, no Dame Protéjanme por favor Yo tiene que estar relajándome Otra pistolita ¿Y cuál es esta pistolita? ¿Qué es eso? ¡Es tiempo de correr! Creo que estoy solo ahora. ¡Ayuda! No parece que haya nadie alrededor. ¡Mierda! ¡Nenver! ¡Qué cabrón! ¿Quién de ustedes pateas tus pantas? ¡Mire un segundo, pabá! ¡Ya me está comiendo, pabé! ¿Vas a ver mi nombre vivo? ¡Aquí! Así mismo. Gracias, vieja. ¿Dónde está mi crossbow? ¿Y qué sé yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde? ¿El IOE? Que es una mentita pistolita que yo tengo atrás. Loco, que esto no sirve. ¡Pare con Kroki! ¡Pare con Kroki! ¡Déjame a Nicola! ¡Déjamelo! 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 ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Que estoy recalando! ¡Búcamelo a todos! ¡Búca! ¡Búca! ¡Nico! ¡Ven! ¡Búvemelo a todos! ¡A todos! ¡Ay! ¡Está aquí! ¡Háblame! ¡Nicola! ¡Nicola! ¡Está aquí! ¡Y ahora! ¡Qué es su...! ¡Nicola! ¡Nicola! ¡Tú ves lo que pasa cuando tú tocas a Nicola! ¡Está aquí! ¡Uno! ¡No, tú, ni yo! ¡Nicola! ¡Día! ¡Hey! 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 ¡Hey, un tiro! ¡Uno! ¡Quiero un tiro! ¡Te cansado! ¡Qué maldita Krooswey! ¡Diali! ¡Qué pitao! ¡Está aquí con cuidado! ¡EY! ¡F mortar! ¡Tú no comienza! ¡Mira, mira! ¡Ey! ¡A mí! Ok ¡Esperate, espérate! ¿Qué? ¡Tiene que estar relajando! ¿Un gran helonche? ¿Cómo recaiga eso? ¡Por abajo! ¡Español! Ay, ya vio Baila por abajo ¡Por qué no se viva? Ok ¡Ayúl! ¡Pegs! ¡Eres capitalistas! ¡Pegs! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ayuda! ¿Qué? Sí. Es que esa porcaría no sabe porque mi p*** ahora quedo volando. Mira mi granea ahí con mi cuerpo. Ahora coge muy stanky. Quitate de ahí. Revive. Fallece. Ahora estamos a modo de todo. Mira tienen Raygun tan preparado. Ustedes son lo que saben. Ustedes saben porque porque ustedes no sirven ninguno. No. Cinco minutos. Cinco. Necesito cinco minutos de tu tiempo. No. 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 Tampoco. No. 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 No me voy a tocar, no me voy a tocar ¿Puedo seguir en paz? ¿Por qué insistieron en pensar en mí? ¿Por qué me voy a tocar? Si no me dirán cosas que explotaron No te hablo bro, esto es más lo dancing, ¿y por qué yo soy más alto que tú? Ya estoy aquí donde ellos te esperan, entonces en la casa de ella está más para abajo ¿Qué? ¿Qué tú haces? Niño, 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 no te muevas niño, no te brincate Ah, perfecto Ustedes quieren pasar las rondas Al fin, al fin volví a morir Mi alma sigue en la yo, ya... O sea, en el suelo, ¿no? Todo es un problema, sí Si no vienen a los perros aquí, se desaparecen Qué raro que pusiste el cabetero ese con el sniper Cabrón Cabrón ¡Salud! 600 pesos No, 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 hey, bro Tranquilito Déjame la madera a mí Sí No, no, no No, para allá No Tráganmelo 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 Te dije que no, ya para allá Ya de lo gato estoy cagado, no he matado uno Oye, que si me voy. Ya no tengo más barras. Tengo 970 pesos. Vengo ahora. ¡Rápido, rápido! ¡Ay, sí! ¡Vengan! Que están quillaos. ¿Dónde están? ¿En serio? ¡Cabum! Cuando cojo mis de aquí tengo mis RPK. ¿Qué es lo que? Habla porquería ahora bien tú también. ¿Y ahora? ¡El ARPK! ¡A mí no me hable tampoco! ¿Cuántas barras le quedan? ¿No la dice? ¿Por? Eso no está mirando. ¿Tú ves? ¡Así sí me gusta! ¡1600 tengo ahora bien! ¡Y hagan lo que tengas! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya no puedo! ¡No! 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 ¡No me hagan eso! ¡Ese señor está me teniendo que estar defendiendo por atrás! ¡Toma! No, 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 no. No, no, no. Vení. al izquierdo porque yo no soy sugo no me voy a dejar de vivir ok dos mil pesos, dame otra para quitarme una pistolita del lado ¿en serio? ¿otra pistolita? ¿dónde está esa? ¿que la pistolita no sirve? ¿cuánto está ese hombre que estaba aquí? ¿que vio un hombre? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Hey por ahí! ¡Por ahí! ¡Ni que atreva! ¡Ni que atreva ya donde salió! ¡Mi mano! ¿Qué fue? ¡Ayuda! ¡Ni que atreva! ¡Ahora sí! ¡Ni que atreva! ¿Dónde está el cuchillo? ¡Eh! ¡Este niño! ¡Muévate! ¡Nicolai! ¡Señor! ¡Ni que atreva! ¡Qué es eso! ¡Un revuelve! ¡Aleven! ¡Ni que atreva! ¡Ni que atreva! ¡Pero ahí devuelve la pistola! ¡No brother! ¡No! ¡Yo no veo! ¡Aquí no se ve nada! ¡Déjamelo tranquilo! ¡Déjamelo! ¡Este niños se vuelven a ir a la fuera! ¡No! ¡ese un hijo! ¡Ecilo! ¡Todo! ¡Quieta! ¡Mantaron a su llodo! Estos zombies lo están haciendo en la edad Que se quedan a donde se mueren los tipos ¿Qué? Yo no lo escuché ¡Corre! ¡Corre! Ustedes me lavan... Dios, mire mi cuerpo Mírami, oye Ustedes no suman nada ¿Dónde están mis manos? No, me quedan dos mitos distintos, güey Lo malo es que estoy muerto ¡Bad! ¡No! ¡Murió Nikolai! ¿Y quién queda? ¿Por qué están parados aquí? Ok Ellos están como buggeados ya O sea, están parados ahí Ok Ok Open menu to boat Voy in for boat Ya, defecto Bueno, llegamos a una granada esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!